Hola, mi nombre es Jorge Ayala, mi marca es Jorge Ayala París y vine a presentar mi nueva colección a la Semana de la Moda en México, Artesanal. La inspiración de esta colección son varias inspiraciones, realmente es un proceso de mezclas de técnicas y tácticas de producción que van de artesanal a diseño avanzado a través de impresión 3D y sobre todo reivindicar a través de estas piezas mi bicultura que es ser franco-mexicano. Gracias por ver el video. ¡Gemme la Moda! 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 y boucles d'oreilles c'est ultra chargé j'aime l'art